Estamos en el capítulo 6 y vamos a ver lo que son instrucciones aritméticas. Si hablamos de instrucciones aritméticas, estamos hablando de tres cosas. Por un lado tenemos de estas instrucciones aritméticas lo que pertenece a las instrucciones de suma o adición. Luego vendrían lo que son las instrucciones de resta o sustracción. Y por último tendríamos lo que son instrucciones de incrementación o decrementación. Todas estas operaciones afectan de alguna u otra manera lo que son los FLAC. Tenemos lo siguiente, sabemos que en el registro status, en sus tres primeros bits hay tres FLAC. Tenemos por ejemplo para lo que es suma, estamos hablando, ojo, no se olviden que estamos en suma. Y para lo que es suma entonces el FLAC Z que indica cero se va a colocar en uno cuando la última operación que se ejecute sea cero. Y se va a colocar en cero cuando la última operación sea diferente de cero. Esto es fácil de recordar si lo tomamos así, fíjense. Si yo sé que cero es igual a uno, y eso me estaría indicando entonces que cero es verdadero. Es decir que al ejecutar una operación de suma yo obtuve un cero. Entonces cero es verdadero, eso sería Z igual a uno. Ahora si cero fuera igual a cero número, esto me indicaría cero es igual a falso. Es decir, la última operación de suma es diferente de cero. Luego tenemos por acá, esto viene a ser el bit cero, ¿cierto? De nuestro estatus. Luego tenemos el bit uno, que viene a ser la bandera Digit Carry. En el cual, en este caso se dividen nuestros datos que vamos a operar en dos partes. Sabemos que tenemos, a ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosas. Estas ocho cosas, que cada cuadrado corresponde a un bit, ya sea uno o un cero, pues son los datos que yo puedo trabajar. Y que divido así porque les voy a llamar de la siguiente manera para este flag. Por este lado voy a tener lo que le llamamos un nible. Este será el nible menos significativo. Y por este lado voy a tener el nible más significativo. La significancia está, pues, en relación a su peso, ¿no? Este tiene menos peso y este tiene más peso, ¿no? Por la ubicación con lo que respecta a la numeración binaria. Luego, cuando yo supero la capacidad de esto, es decir, cuando, por ejemplo, en una operación, superé esto, que su máxima capacidad, si ustedes se dan cuenta, es llenándolo todo de unos. Superé la capacidad de eso y tuve la necesidad de que, al hacer la suma con otro dato, ¿sí? Y el nible menos significativo, pues, supera, para la hora de almacenar en el resultado, este 15. Entonces, se ve la necesidad de saltar al próximo nible. Es decir, va a saltar del bit número 3 al bit número 4, ¿sí? Haciendo que nuestro DC, o sea, nuestro Digit Carry, se coloque en 1. Es decir, cuando hay ese acarreo del nible más bajo al nible más alto, el DC se coloca en 1. En el caso de que no haya ese acarreo, pues, DC se mantiene en 0. Luego tenemos, por último, lo que es el FLAC, y eso está en el bit número 2 de nuestro estatus, que le llamamos FLAC C, o Carry, en el cual C se va a colocar en 1, es decir, en verdadero, cuando haya un acarreo que supere los 8 bits. Es decir, todo lo lleno de 1, y a la hora de sumar, pues, superé ese 255, y tengo que saltar a una próxima posición. ¿Correcto? Vamos a ver unos ejemplos acá, que son bastante aclaradores. Vamos a sumar, por ejemplo, acá tengo en decimal 145 más 31, ¿no? Sumémoslo, 5 más 1, 6, 4 más 3, 7, y 1 es 1, ¿sí? Hemos demostrado nuestra gran habilidad matemática. Resultado, 176. Lo colocamos en binario para ver, efectivamente, qué es lo que está pasando con nuestro FLACs. Y lo colocamos, acá tengo 145, acá tengo 31, y procedemos a la suma. 1 más 1, vamos a ponerlo aquí, 1 más 1, yo sé que es 2. 2, que viene a ser algo así. ¿Correcto? Cuando eso ocurre, entonces, coloco este 0, y este 1 va a saltar a la próxima posición. Entonces, lo que haces acá es colocar el 0 y saltar con un 1 a la próxima posición. 1 más 0, 1 más 1, 2. Nuevamente pongo 0, y nuevamente vuelvo a saltar acá. ¿Sí? 1 más 1, 2. Pongo 0, llevo 1. Acá tengo un 1 más 1, 2, pongo 0, y llevo 1. Y ojo, que estoy saltando de un nible al otro. 1 más 1 más 1 es 3. 3 viene a ser así, ¿no? 1 más 1 más 1 igual a 3. ¿Qué viene a ser en binario? Así. Coloco este 1, y este de acá va a saltar. ¿Sí? Coloco el 1 y salto con 1. Acá salto con 1. 1 más 0, 1. Acá no hay nada que saltar. 0 más 0 es 0, y 1 baja simplemente. Resultado de nuestro Flax, tengo el Z. ¿El resultado fue 0? No. Entonces, Z es falso. 0 es falso. Luego, el DigiCurry, nuestro salto. Sí, acá hubo un salto de este bit. Nuestro nible menos significativo al nible más significativo. Entonces, se coloca en 1. ¿Hay una carrera de una novena posición aquí? No, no la hay. Entonces, el Carry es 0. Un ejemplo más y terminamos. Vamos con este de acá. 183 más 150. 3 más 0, 3. 8 más 5, 13. Pongo 3, llevo 1. Acá va un 1. 1 más 2, 3. 3. 3, 133. Veámoslo en binario. Acá tengo, pues, el 183. Acá tengo el 150. También lo he colocado en hexadecimal, ¿no? Si ustedes gustan o quieren, pueden trabajar con eso. Como quien se divierte. Luego tenemos acá. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. Pongo el 0. Y llevo, lógicamente, un 1. 1 más 1, más 1, 3. Pongo un 1, llevo 1. Viene el 1 por acá. Y está aquí, 1. No hay ningún salto. Sigo acá. 1 más 1, 0. ¿Sí? Llevo 1, ya que es 2. Llevo un 1 acá. 1 más 1, 2. Pongo 0, llevo 1. Acá no hay ningún 1, así que el 1 baja de frente. Y 1 más 1 es 2. Y llevo 1. ¿Sí? Acá estoy llevando un 1. A una novena posición. Recuerden que nuestros datos solamente son de 8 bits. Y lo que voy a poder almacenar solamente es esto, entonces. ¿Correcto? Este de acá, pues, va a saltar. Y se va a indicar, pues, en el carry como un número 1. El resultado de la suma fue diferente de 0. Así que el Z, o decir, el 0. ¿Sí? Es 0. El digicarry no hubo, no hubo carreros de un nibble al otro. Así que es 0. Este 1 que está acá, pues, si nos damos cuenta aquí, vamos a colocarlo acá, a ver. Tengo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Nuestros 8 bits. Esto viene, vamos a colocarle otro color rápidamente, antes de que se nos pase el tiempo. Acá tenemos, esto pesa 1, esto pesa 2, esto pesa 4, esto pesa 8, 16, 32, 64. 64 más 8, 72, más 4, 76, 77. Entonces, lo que vamos a almacenar es un 77. Ese 77, lógicamente, no es el resultado, ya que el resultado es 333. ¿Sí? Como este saltó, pues, este noveno bit, sí completaría, pues, ese 333. Ojo con eso. Y bueno, vamos a continuar luego con lo que son las instrucciones de suma en sí. ¡Suscríbete al canal!